Es triste sentir como en cada parpadeo Se escapa un fragmento de tu vida acrílica En el tapiste a fondo un pomo de echan el zapato escalo Luego tú y una ciudad en vigilia A noches sin farándulas persiguen a trapar la luz De los billetes reflejados en las caras y atrás Luz el morbo que estira sus alas Modas efímeras bebidas, caras frisas platicadas Caras trasnochadas por las madrugadas Que no fueron vividas, sino inhaladas ¡Huelo, huelo, uh! ¡Que tú jaras! Pero si existe el mal como ves No muy lejos anda el bien Aquí la horma del zapato le toca a Mahoma Kang Y hasta a Lucifer Y si al morbo le salieron alas Yo sé quién se las corta pana La madre natura iguala Quien siembra clavos Recoge clavos Y sé de gente limpia y clara Que no amaga Ante la tentación Y la necesidad Su almuerzo es la tajada de moral Arroz, frijoles negros Sazonados con honestidad Sé de gente que llenan ríos Con el sudor de su frente Los míos Quédate atrapando el aire Tú, que yo, yo, me quedo con el lío Sé de gente que llenan ríos Con el sudor de su frente Los míos Quédate atrapando el aire Tú, que yo, yo, me quedo con el lío A un costado de tu mundo Andará el amor en claro oscuro Como metáfora ridícula de lo más puro Entre chisme y vándalo Escucha un feedback Y es el volumen de tu escándalo Vida de sangano ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de más? ¿Quién especule más? ¿Trabará por allá atrás? ¿Vaginas al cash? ¿Clavará en ese puerto Su miembro como una memoria flash? Desconecta y se conecta Entre comillas tu felicidad Sin embargo, conozco a hombres Hombres sin nombres Gente que no reflejan épocas Sino valores Mutantes generacionales Sin rostro de amul en las calles Su macromundo es el detalle Micro cómico a la vista De comportamientos supuestamente normales Conozco a tipos duros que regalan flores Manos orgullosas que no disimulan Limpias callejones De mierda y barreras ceras de dudas Conozco a los Quijotes y a los Che Guevara De paso firmes zombies Ver presentes sin nombres y con estipe Contra el tráfico patrón Incuestionables en su ruta Pertenecen a cualquier generación No por su edad Sino por su conducta Yo sé de gente Que pierde sueños Cuando comete errores Sé de gente que llena en ríos Con el sudor de su frente Los míos Quédate atrapando el aire Que yo, yo Me quedo con el lío Sé de gente que llena en ríos Con el sudor de su frente Los míos Quédate atrapando el aire Tú Que yo, yo Me quedo con el lío Baja de carro 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 ¡Suscríbete al canal!